Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mis redes sociales, a esta transmisión en directo. Mi nombre es Natalia Salazar, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Espero que se me esté escuchando fuerte y claro. Estoy aquí para decorar la torta con las bombas de chocolate que hicimos la semana pasada aquí, aquí en directo. Ojalá que lo hayan visto. Si no lo has visto, tienes que ver mi anterior video en directo. Está en mi canal de YouTube el video completito y en HD. Si lo quieren ver, ya cortadito y todo y editado, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias, ya se están uniendo. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo tengo acá listo azúcar porque voy a hacer sugar shit. Voy a hacer a los tiempos. Vamos a resolver algunas dudas aquí en directo porque no lo he hecho así. Y tengo por acá la torta que es real. Esta es una torta verdadera. Está altita, tiene 15 centímetros de alto y 15 de diámetro. Son 4 pasteles. Generalmente yo trabajo así, 4 partes, el relleno y la cobertura. La cobertura que estoy usando es ganache de chocolate blanco. Esto, si no sabes cómo hacerlo, está disponible en mi canal de YouTube. Lo he hecho muchas veces. Entonces, esta té. No lo voy a hacer acá porque lo he hecho demasiadas veces. Entonces, si no lo has visto, pues puedes buscarlo fácilmente. Voy a aplicar el sugar shit en la torta real. Porque eso es una de las dudas que tuvieron muchísimo cuando compartí esto ya hace un año. Miren qué rápido que nos pasa el tiempo. Si se podía hacer sobre torta real. Sí se puede, chicos. Se puede perfectamente. Se corta súper suave. Tengo también un video ya en mi canal de YouTube donde lo hice en torta real igual. El sugar shit lo pueden pegar sobre ganache, fondant, buttercream. Yo, personalmente, no lo recomiendo sobre el chantilly, ese vegetal que mucha gente lo hace. ¿Por qué razón? Porque es muy húmedo. Tal vez en clima de invierno, como yo tengo ahora, lo puedas hacer. Pero en un clima cálido, húmedo, donde todo se derrite, yo, personalmente, no lo recomiendo. Dicho esto, vamos a tomar nota, ¿les parece? Y vamos a empezar. Si me ves desde YouTube, en cambio, puedes compartirlo por todo lado, porque ahí es mucho más fácil compartirlo. Y también puedes participar en el chat en directo y en los comentarios que van a quedar fijados abajo. La receta también les estaré dejando en la descripción del video. Y si me ves desde YouTube, estarán en el primer comentario fijado, igual que todas mis redes sociales. Y dicho esto, ahora sí vamos a empezar. ¿Les parece? Vamos ahí. Miren, por aquí yo tengo esto que es azúcar común o azúcar granulada. Ahí está. La que venden en el supermercado, súper fácil de encontrar. De esto vamos a usar 300 gramos. Ahí vayan anotando. Especialmente la gente que se nos va uniendo después. Por acá voy a utilizar 90 gramos de miel de maíz con sírub o miel de carne. Miel de bebé también le dicen en México. No sé por qué, pero así le dicen. Si tú tienes un clima, aquí viene la primera recomendación con esta receta. Si tu clima es súper caliente, estás en la costa, en el verano intenso, todo te suda, no uses la miel de maíz porque la miel de maíz es más líquida, es más fluida. Tienes que usar glucosa. Aquí yo tengo glucosa. Yo no voy a usar glucosa, chicas, porque yo estoy en invierno y aquí hace mucho frío. Es más, estuvo anoche bajo cero y está frío. No puedo usar glucosa porque la glucosa, miren, es más espesa. Esa es la diferencia. Es como más concentrada esta, recomiendo para climas calientes, donde necesitas más firmeza. Y yo voy a utilizar la miel de maíz o miel de carne. Así de fácil. Dicho esto, ¿no? Tú le puedes calentar un poquito a este producto. Le calientas un poco, aquí hay 90 gramos. Le vas a calentar un poquitín. Yo todavía no lo caliento, ya lo voy a hacer. Y le voy a agregar, a mí me gusta agregarle aquí el colorante. Voy a usar color rojo porque estamos en la fecha del amor. La cantidad necesaria, ¿no chicos? La cantidad necesaria. Mira, yo prefiero utilizar aquí el color. Hay gente, hay colegas que lo ponen en el azúcar. Yo no lo hago así. Prefiero ponerle acá. Si tu glucosa es muy espesa, pues le calientas un poquito y se te va a hacer más fluida, como yo tengo acá mi miel de maíz. Recuerden, yo no recomiendo colocar este sugar sheet sobre el chantilly. Pero si tú lo haces, dale, yo no sé, esa parte, depende tu clima. Yo realmente no me arriesgo. Yo tengo un clima acá en el verano, chicas, que es horrible. Una humedad altísima, calor de más de 35 grados. Yo, ciertas cosas que yo no hago porque me da terror, tampoco las recomiendo. Y bueno, miren, acá voy a colocarle... Así le vamos a colocar simplemente... ¡Ay, pero me estoy olvidando del ingrediente mágico, ¿no? El ingrediente mágico es este polvito que tengo acá, que se llama polvo de CMC o polvo de tilosa. El traga canto no es lo mismo, es parecido, el traga canto es de origen vegetal, no vegetal, es de origen menos industrializado, de origen natural, porque tampoco es orgánico. Es de origen natural. Este, en cambio, ya lo consigo yo así, procesadito. Esto lo crean ya en un lugar especializado, ¿no? Entonces yo de este producto, que le va a ayudar a dar elasticidad firmeza y le va a ayudar al secado, le voy a poner 15 ml o 15 gramos. 15 ml, ¿por qué? Porque estoy usando las cucharas medidoras. O puedes ponerle unos... No debe ser 15 gramos, debe ser un poquito menos en gramos. Tal vez unos 12 gramos, le puedes poner si lo quieres pesar en la balanza. O, más fácil, una cuchara de estas medidoras. Vas a mezclar muy bien el CMC. Que es el polvito mágico en esta receta. Y luego que lo mezclaste, pues simplemente lo vamos a... Vamos a hacer aquí como un huequito. Y vamos a colocar aquí. Puedes hacer del color que les guste, ¿no, chicas? Yo estoy haciendo rojo porque mi motivo es por... Por el Día del Amor. Por San Valentín. Ese es mi tema. Pueden hacer hasta con azúcar morena. Queda muy bonito. Ahí les queda el tono dorado natural. Le pueden poner más doradito y queda precioso. Bueno, esta es una técnica que se puso en tendencia el año pasado. Pero que ahora ya es parte de la decoración de tortas. Ya se podría decir que es una técnica viejita. Y miren, vamos a ir incorporando. Y nos va a dar un color precioso. Y muy buenas tardes a todas las chicas que están participando acá en el chat. Muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Pueden dejarme sus preguntas. No se olviden en el globito que está ahí junto a los comentarios. Si me estás viendo en directo desde Instagram. Las chicas que me verán en la repetición. En Facebook y en YouTube. Pueden dejar en el chat en directo. O también en la parte de los comentarios, ¿no? Miren, ahí está. Siento que se me enfría. Porque tengo frío hoy. Hace frío. Esto le va a afectar mucho el clima, ¿no chicas? Si tu clima es más caliente. Tal vez hay gente que me ha escrito y me ha dicho no se me seca en tres días. Es la humedad, ¿no? A mí se me seca inmediatamente en este clima de invierno. No tengo ni que esperar para colocar en la torta. Más que tal vez unos cinco minutos o así. No tengo que esperar casi nada. Pero si tu clima no es así, será por la humedad ambiental. Sí, por ahí se están uniendo. Estamos haciendo una decoración con sugar sheet sobre torta real. Ahora, el tema es San Valentín. Miren qué bonito color. ¿Les gusta? Y miren la textura. Esto está bien fácil de hacer si ustedes siguen las indicaciones que les estoy dando. Como les digo, a veces me han escrito mucho. Esta es una de las dudas que más tuvieron el año pasado sobre esta receta. Que no les salía, que se les rompía, que no se les secaba. Entonces ahorita estamos corrigiendo todas esas dudas. Que si no tienen el silicone mat, que les voy a mostrar ahorita. Que qué hacen. Entonces todo eso les voy a dar ahora. Miren, yo tengo acá esto que se llama silicone mat o tapetito de silicón. También le dicen silpa. Silpa, ¿por qué? Porque es la marca. Aquí vamos a colocar la mezcla. Si no tienes esto, pues simplemente puedes usar papel de horno, como el que tengo por aquí. Puedes usar papelito de horno o plástico, un plástico grueso. Lo que tú tengas. La idea es que te acomodes y lo puedas hacer. Yo prefiero este porque me parece súper cómodo. No tengo que estar botando tantas cosas. Miren cómo sale. Sí se pega. No les niego, miren cómo se pega. Y acá voy a empezar a acomodar para hacer mi rectángulo. Entonces se pega un poquitín. Es normal, les da azúcar. También me habían preguntado cuánto tiempo dura. Tienen que hacer pruebas, chicas. Acá a mí se me secó. Se me seca esto como piedra. Ahora que estoy en invierno. No puedo ahí dejar, es azúcar, ¿no? No puedo dejar al aire. Tendría yo que guardar y ver cuánto tiempo me va a durar. No me va a sobrar, así que no lo voy a guardar. Se me seca bien rápido. Ustedes tienen que contarme acá en los comentarios qué experiencia han tenido con esta técnica, si ya lo han hecho. Y ahora sí, ustedes pueden colocar el papelito encima. O simplemente no coloquen nada. Yo como tengo que apurarme. Porque se me seca. ¿Se acuerdan que les contaba que estoy en invierno? Entonces esa es mi dificultad. Miren cómo se estira. Pueden estirar hasta sin nada, miren. No pasa nada. Le vamos como incorporando así un poquito. Quisiera tener un mat más grande, pero no tengo. ¿Qué grosor van a ser? Unos 3 milímetros aproximadamente. Es más o menos como el grosor del fondant. Sobre la torta queda muy bien, chicas y chicos. No es duro, es suave. Ya cuando lo corto, se incorpora muy bien al buttercream o al ganache o al fondant. Queda muy, muy bonito. Aparte que es una técnica preciosa porque tiene un brillo natural. Miren, miren qué precioso. ¿Les gusta? Ay, quiero ver esos corazoncitos, chicas. Miren qué bonito. Precioso, ¿no? Todavía está muy grueso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues afinarle más. Yo voy a cortar esto en dos partes, miren. ¿Por qué razón? Porque se me es más fácil colocar en la torta. Entonces, voy a empezar a colocar, está grueso y miren cómo se abre aquí un poquito. No sé si se ve en la cámara. Se abre un poquito. Es normal porque es azúcar. Entonces, yo tengo como que irle así presionando un poco y otra vez se va a unir. Siento que se me seca, hace frío. Voy a coger mi otro silicón. Voy a coger mi espátula de metal. Y simplemente, yo como voy a decorar, veamos, la altura de la torta. Miren, aquí está mi torta, qué bonita. Entonces, vamos a medir más o menos hasta la mitad. Yo voy a medir como la altura de esto. Ya tengo mi medida. Pueden usar una regla, lo que ustedes gusten. O así, al ojímetro, como digo yo. Como decimos en mi país. Al ojo. No sé si así también dirán ustedes en su país. Entonces, yo le voy a compactar así un poquito y voy a empezarle a estirar. Porque quiero, más que cuadrado, quiero un rectángulo. Miren, ya va, sí. Miren qué bonito. Se abre un poquito, no importa, se está secando, ¿no? Le compacto. ¿Por qué se seca, chicas? Es normal. Muchas chicas se estresan. Dicen, oh, ya no me salió. También puede ser porque mi mesa no está regular. Está como, tiene montañitas. Eso también puede ser. Vamos a tratar de hacer, para acá una tablita. A ver si eso me ayuda, que esté más recto. Así. Entonces, ya voy a cortar hasta ahí. Ya tengo estirado la mitad. Y ahora voy a proceder a cortar aquí, en esta parte de aquí abajo. Esta va a ser la base. Corto así. Y miren, todos estos pedacitos no irán a botar, que esto no sirve. ¿Sí? Puede servir para parchar por ahí. Y lo bonito de esto también, miren, es esta cosa como irregular. No queremos que esté lindo. Quiero que esté irregular. Porque lo que estoy tratando de dar es textura. Pero aquí tengo muy alto, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero es darle más abajito. Y simplemente le saco. Le saco. Para dar esa irregularidad. Esa textura que quiero formar. Por ahí sí le veo que está medio... A mí me gusta llevar esto directamente con el silicón. Entonces, lo que yo suelo hacer, miren, es... Le voy a llevar como al filo del silicón. Si no tienen el silicón mac, pues simplemente, como les decía, lo hacen con el papel de horno. ¿Sí? ¿Cómo se me ve? Sí se me ve bien. Ojalá no se esté cortando mucho el video. Y ojalá se me esté entendiendo muy, muy bien acá en este videíto en directo. Miren, ahí estamos. Entonces, ¿ahora qué toca hacer? Seguimos en la segunda parte, que es traer nuestra torta. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto a un lado. Voy a arrastrar este otro, la otra parte. Y voy a traer la tortita. No voy a traerla en la bailarina porque no quiero que me baile. Luego voy a estar sufriendo. Y ahora tengo este producto que se llama gel brillo o pipping gel. Miren. Esto venden, o si ustedes no lo quieren comprar así como yo lo tengo, pueden hacerlo. Yo la receta tengo en mi canal de YouTube. Gratis. Pueden buscar la receta. Está súper fácil de hacer. Entonces, busquen cómo hacer pipping gel o gel brillo, que es el brillo que se pone sobre las frutas, en las tartas, en las tartaletas. Yo saqué un poquito aparte para no contaminar. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Este es mi pegamento comestible. Pueden usar también el pegamento de fondant. No hay problema. Y con esto le voy a poner un poquito a mi ganache. Mi ganache, está mi torta fría, estuvo toda la noche en refrigeración. Le saqué, pero como está haciendo frío, como les comentaba, no tengo ni siquiera choque térmico. Si estuviera en otra temporada del año, habría un choque térmico. Entonces, la torta hubiera sudado un poquito y eso me hubiera ayudado a pegar el sugar sheet. Sobre fondant, puedes pegar con lo mismo, con agua, con lo que tú quieres. Pegamento de fondant. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, primero voy a ver si puse suficiente pegamento. Voy a coger así el silicone mat y solo le pego. Bien facilito, ¿no? Si no tienes el silicone mat con papelito. Presionamos un poquito. Recuerden que estoy haciendo sobre torta real. Pueden pegar este sugar sheet sobre fondant, sobre ganache, como lo estoy haciendo yo. Miren qué bonito que queda. Queda precioso, miren. ¿Les gusta? Voy a dejar a un lado y ahora sí, voy a volver a repetir el otro que tengo por atrás. Miren. Y estos pedacitos que tengo acá, me voy a hacer, voy a estirarles nuevamente y podemos hacer corazones, lo que tú quieras, con un cortador. Estrellitas, corazones. Puedes ponerles en palito, como chupetitos. De verdad, la técnica esta les da mucho para desarrollar la imaginación. Ahora voy a empezar a estirar la segunda parte. Recuerden, tiene que tener 3 milímetros de espesor. Recuerden, tiene que tener 3 milímetros de espesor. Recuerden, tiene que tener 3 milímetros de espesor. Y ahora tengo por acá palitos de brocheta. Y un cortador de forma de coraza. Yo con esto voy a estirar esto que me sobró. Y voy a usar los cortadores. Así aprovecho todo. Como les había comentado, ustedes pueden hacer como que fueran unos chupetitos, paletitas, no sé cómo ustedes le llamen en sus países. Voy a estirar la masa, no muy delgado. Esta vez quiero un grosor, más o menos de unos 5 milímetros. Voy a coger mi cortador y hago los corazones. Corazones de azúcar para el día del amor. Miren qué bonito, queda precioso. Colocan el palillito, pueden mojarle un poquito de agua y simplemente le introducen. Eso sí, con mucho cuidadito y hay que dejar secar antes de usar. Tienen que dejarle secar. Yo no voy a poder usar hoy hasta que se seque. Entonces dejo ahí en la misma basecita. Y así aprovecho todo el material que tengo. No desperdicio nada. A mí no me gusta desperdiciar nada. Si eres así como yo, también cuéntanos en los comentarios. ¿Qué nomás guardas? Yo soy bien guardosa y reciclo mucho. Me encanta. Miren, ahí está. Con esto yo puedo seguir haciendo. Todavía me alcanzan más. Inmediatamente le pones el palillito. Tratando de que no se te deforme mucho, por supuesto. Este como que está muy finito. Y a diferencia de hacer con caramelo, con caramelo de azúcar, estos duran mucho más y aguantan mejor el clima, miren chicas. Aguantan climas, ya cuando está seco, aguanta clima de verano. Esta bolita que me sobró voy a dejarle para más luego, para yo terminar de hacer esto. Voy a guardar en una bolsita hermética. Le guardo. Y como les digo, no voy a poder guardar mucho tiempo porque mi clima evidentemente es de invierno. Tal vez en un clima de verano o de humedad, esto te puede durar algunos días. Pero no es mi caso en esta temporada del año. Estoy en pleno invierno. Las chicas que me ven desde Argentina, me pueden contar aquí en los comentarios cómo les va allá en el clima. Las chicas que están viéndome desde el sur, del continente. Que yo sé que están en pleno verano cuando yo tengo acá el pleno invierno. Esto voy a dejar a un ladito. Lo dejo ahí que se seque. Y les voy a mostrar ahora la segunda parte de nuestro video. Que son nuestras bombas de chúmola, ¿se acuerdan? ¿Ya vieron el video o no lo han visto aún? Si no has visto mi video anterior, pues tienes que irle a ver. Porque ya está compartido. Y tengo acá, miren, las bombitas que pinté la semana pasada con ustedes aquí en directo. Una que otra está rellena. Y entonces es más pesadita. Pero mi objetivo no era derretir en la leche. Tal vez derrita una para hacer un videito. Esta que está rellena. No sé si se alcanza hoy. Pero mi objetivo, como les decía, no era la lechecita. Sino la decoración de tortas. También les quería mostrar que se puede rellenar la bombita de chocolate. Y les voy a mostrar esta que hice. Especialmente para mostrar aquí a la gente que me ve en directo. Yo le rellené con una masita de pastel. Que se usa generalmente para hacer las paletitas o para hacer los cake pops. Y miren lo rico que queda relleno. Entonces pueden hacer también las pompitas de estas para rellenar. Uy, me quiero comer. Es que está delicioso. Pueden hacer trufas también con esta masita. Lo voy a estar haciendo también acá en directo con ustedes. Esto. Y paletitas. Paletitas de cake pop que están súper ricas. A mí me encanta. Con saborcito como a trufa rellena que está delicioso. Y bueno, miren. Mi objetivo era decorar mi torta con esto. Ese era mi objetivo. Un poquito aquí la basecita y que echarle una limpiadita. Entonces mi objetivo es pegar aquí las pompitas. No muchas. Porque sé que se van a ir resbalando. Entonces debes pegar esta que está más. Ahí. Pegar unas poquitas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Primerito voy a pegarles una. Voy a unirles. Entonces para esto voy a usar chocolate. Chocolate derretido. Tengo en estas bolsitas, miren. De celofán o no sé cómo ustedes le llamen. Pero ¿cómo es? Pro. 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 Pite. Pila. Alguna cosa así. No me acuerdo. Estas bolsitas. Está súper bueno. Y aguanta el microondas. Entonces yo sé poner aquí. Luego le hago un huequito. Y simplemente le saco un poquito. Entonces yo voy a coger esto. Voy a dejar acá. No quiero que se me corran. Y voy a pegar las bombitas en mi torta. Ustedes pueden pegar como más les guste, ¿no? Esta solo es una idea. Ya saben que acá yo doy solo ideas. No vayan a dejar el chocolate ahí. Está en poquita cantidad, miren. Hay que moverle un poco. Porque si no se quema. Por segundos. Diez segundos. Cada diez segundos le calienta. Y le van moviendo. Voy a calentar un poquito más. Lo último que le falta. Está derretido el chocolate. Es súper práctico. Ustedes pueden colocar sobre su torta lo que más les guste. Ahora está de moda colocar muchas cosas. Muchas. Entre macarons. Merenguitos. Se puede mucho. Ahora lo que yo voy a hacer es pegar. ¿Sí? No he puesto el rojo. No puse rojo. Porque la base está blanca. Entonces vamos a buscar así. La parte más bonita de las bombitas. Voy a abrirle un huequito a la bolsita. No muy grande. Solo como para que vaya saliendo. Pero mucha gente que es profesional tiene una maquinita que enfría. Entonces yo tengo que sostener ahí hasta que se enfríe. ¿No? Se quedó. Qué bien. Es que se hace frío, ¿no? Se hace frío. Que te echa frío. Entonces de esa forma las bombitas puedes tú colocarles hasta una encima de otra. Entonces te queda precioso. Yo tengo que esperar que se haga sólido el chocolate. Y ahí sí le podemos ir colocando. Voy a colocar una. Una plateada naturalita. Así. No voy a colocar muchas. Yo me emocioné pero en realidad no voy a colocar muchas. Miren qué bonito. Se ve precioso, ¿no? Y además puedo hacer bolitas de fondant. Pintarles. Y colocarles aquí alrededor. Queda precioso. Pueden colocar una por aquí abajo. Que también le va a quedar muy bien. Por donde a ustedes más les guste. Yo le voy a colocar así un poquito. Veamos. Miren. Yo acá tengo el color doradito. Con el que trabajamos la semana pasada. Y por acá tengo licor. Yo utilizo vodka. Con el vodka esto se derrite. Y ustedes, ¿qué pueden hacer? Darle unos, unas pinceladas. Para darle unidad con el dorado. Al sugar sheet. Yo le puedo hasta salpicar la pintura. Esta es una técnica de arte. Obviamente no se inventaron acá en pastelería, chicas. Sino los artistas expresionistas abstractos. Donde había un pintor que lanzaba la pintura. En inglés es drip. Quase. Réal. V пес, ¿qué te pedo? Tranquilado. Yagi. Jame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno querida comunidad, la torta me quedó ya terminada así. Espero que hayas disfrutado de este proyecto, tanto como yo disfruté el compartirlo. Y por acá llegó el momento favorito de toda la comunidad de pastelosos que es cortar la torta. Así que lo vamos a hacer y a disfrutar. La torta que hice fue una torta básica de vainilla. Está rellena con mermelada de frambuesa y la cobertura primera es de ganache de chocolate blanco. Todas las recetas están disponibles aquí en mi canal de YouTube y en mi blog Natalia Salazar Pastelería Creativa. Todos los links de acceso te dejaré en el primer comentario fijado o en la cajita de la descripción. Y como siempre no te olvides de comentar, de compartir y suscribirte a este canal. Mi nombre es Natalia Salazar. Sígueme en todas mis redes sociales, principalmente en Instagram, en Facebook y en TikTok. Porque diariamente estoy compartiendo algo nuevo y así también podemos tener un contacto más cercano. Así que te espero por allá también. Y conmigo será hasta un próximo video. Saludos pasteleros y por acá te dejo como siempre más de mis videos. Chao. Chao.